Danos hoy nuestro pan de cada día. La expectación por la llegada del nuevo obispo se ha puesto de manifiesto este fin de semana. Monseñor José Ignacio Munilla ha traído un soplo de esperanza, de entusiasmo y de aire fresco a la diócesis por su contundencia en los mensajes y por la gran obra que le precede en el Obispado de San Sebastián, de donde procede. El mantenimiento de la tradición en la entrada a Orihuela ha sido muy valorado por aquellos que han dado la bienvenida al prelado. Me parece fundamental para la historia de un pueblo el que se conserve todas sus tradiciones porque la tradición y la historia asegura el futuro también y esto es algo que llevamos dentro. Yo como oriolana estoy encantada. Me gusta que se respeten las tradiciones porque eso da, como diría, colorido a los pueblos. Es fenomenal que los pueblos mantengan sus tradiciones, es algo básico. Tanto este acontecimiento de cinco siglos atrás como lo del caballero cubierto ocho siglos atrás, aunque no somos de aquí de Orihuela, pero apreciamos mucho estas tradiciones de Orihuela. Nos sentimos muy vinculados a Orihuela y a sus tradiciones. Nos parece algo muy bonito. Mantener las tradiciones creo que es algo que no tenemos que perder porque es nuestra vida, nuestra historia, nuestra tierra y entonces, bueno, sobre todo los que venimos de otros lugares y esto es bellísimo, creo que es un paisaje y un ambiente que enmarca esto de una manera súper encantadora. El sábado fue un día de fiesta en Orihuela que recibió a visitantes de toda la comarca y de provincias vecinas para dar la bienvenida a Monseñor Munilla en un acto histórico y muy esperado por los cristianos. Yo creo que todo tiene su aspecto, desde la llegada aquí a la ermita hasta la propia pasada por las calles y luego la llamada a la puerta, pues eso es genial, para mí es muy bonito. El acontecimiento de que Monseñor esté próximo al pueblo y además utilizando algo tan, bueno, pues tan del pueblo como pueda ser una burra o un burrico para entrar a la ciudad, pues nos parece algo fantástico. Un día de fiesta porque viene el representante del Señor, sobre todo para los que somos creyentes, ¿no? Y entonces hay que celebrarlo. Muy contentos de que venga el nuevo obispo y en comunión con la iglesia venimos todos a darle la bienvenida. Y muy contentos. Monseñor José Ignacio Munilla ha despertado una gran expectación y sus primeras palabras han ilusionado a los cristianos de la diócesis Orihuela-Alicante en unos tiempos convulsos en los que es necesario un buen pastor para dirigir los destinos de la iglesia en la provincia de Alicante.